Se resulta que esto dicen, dicen cualquier cantidad, así como nosotros lo cogimos como comunidad, cualquier cantidad de enterratenientes, aunque ya se sea dueño de estos. Que la verdad, la verdad, de pronto el que sepa quién es dueño de esto, quién sabe quién será, cualquier más viejo de los, de los viejos, pero esto le resultan un poco dueños a los carabineros. Ellos dicen ser los dueños de esto, pero ellos no son los dueños de esto, ellos se han hecho dueños de esto así como alabrar, de esto de aquí para allá, no es de eso solo pedazo, esto es grande, esto es inmenso de aquí para allá. Y nosotros acá empezamos con la cancha, esto aquí era un atracadero, robadero de todo, nosotros... Basurero. Basurero, botadero de animales muertos y todo eso. Nosotros conseguimos por ahí apoyo de más de uno, conseguimos maquinaria, hicimos realidad a la cancha, lo que ustedes ven ahora en un momento la hicimos realidad a la comunidad, y ahora últimamente nos han estado ayudando fundaciones. Ahora es que la tenemos así, fuera así ya tenemos otro lote allá arriba, todos los palominios, estamos como en el proyecto de hacer un parque natural. Y hemos tenido trabajos con más de uno, con el DASMA, con la CBC, sembrando árboles. Y aquí entonces nosotros habíamos empezado con la cancha y cuando queríamos hacer unas barras para hacer lo que esté hechizando ahí. Entonces vinieron los carabineros un cierto tiempo y vinieron con porras y de todo así que es que a este vino a ellos. Y trató de haber muerto. Antes nos tocó que sacarlos a ellos porque ya empezaron a trinchar en el poradá todos los locos que hay por aquí. Y eso era para muertos, entonces más bien los tomamos por la buena y los bajamos hasta por allá para que no los corran. Porque aquí nos vamos a descontar a uno de los perdedores de la luna y ¡pam! ¡ahí! Antes los viejas carabas de buena. Recuerden que la Comuna 20 solamente tiene 11 sentimientos de espacio público por habitante. Por eso es tan importante agarrarse estos espacios. Claro, que no hay parque, no hay nada. Y eso es lo que nosotros trabajamos por el deporte para los niños y para que, por lo menos donde no hubiera esto. Cuando estuviéramos nosotros cinco o seis quedamos aquí, estuviéramos ahí en la esquina, más de uno bregando a pensar. Eh, no, consigamos unos pombareto, consigamos unos fatal cosas. Entonces ahí mismo empiezan que regálenme 500, entonces eso es lo que a nosotros no nos gusta por acá. ¡Gracias!